¡Acción! Bienvenidos, diría el buen Rich. Bienvenidos. Nueve capítulos después y ahora sentimos que llevamos como mil capítulos, pero en realidad solo llevamos nueve capítulos. Nos vemos más jodidos, nos vemos más flacos, nos vemos más ojerosos. Ya estás viejo, John. Estás anciano. Pero definitivamente estamos un poquito más felices, haciendo cosas más bonitas. Bienvenidos, estos son los crononautas, yo soy como saben, o no saben, o nadie, y estamos muy contentos de acompañarlos este lunes con otra historia que no se enterarían, al menos de que yo me dedicara a copiar y pastear cosas de Wikipedia. Antes de comenzar, como saben, este es el mes de la salud mental, y recuerden que antes de arreglar el pedo con, por su cuenta, con drogas, alcohol, este, heroína, dildos, funcos, lo que ustedes usen como su droga de elección, acérquense a alguien para que para que los ayude. El problema con las enfermedades mentales, y perdón que sea tan insistente, pero como un enfermo mental, tengo que decirlo, sobre todo con los hombres, es que nos enseñan como que no está bien sentirte mal, no está bien reconocer que te va de la verga, que te sientes de la chingada, y que sobre todo no estás cómodo contigo mismo. Entonces, los hombres, como saben, en ciertos grupos de edad, son los que más se suicidan, y esto tiene que ver precisamente con que hay un estigma bastante grande sobre la situación. Entonces, si hay cabrones que lloran por las pinches chivas del Guadalajara, porque descendió el River, porque perdió su equipo de la NFL, también está chingón llorar porque te sientes de la verga, y porque la neta, hoy no es el día para hacer las cosas. Entonces, tómense ese ese chance de sentirse miserables un día, ver yo, mi chick flick, mi guy flick de elecciones American Pie, entonces yo veo American Pie cuando me siento jodido, así que ustedes elijan la que quieran, puede ser Rápidos y Furiosos, puede ser este, Betty la Fea, puede ser este, cualquier con los Simpsons, lo que sea que les animo, ¿no? La verdad es que contándoles ya más honestamente, a mí me contó, me costó muchos años tener el valor de aceptar esta situación, y la neta es que está, está chingón no tener que cargarlo, así que, sean locos raros, pero reciban ayuda. Por cierto, para aquellos que dicen que las enfermedades mentales y estas situaciones se eligen, tengo una noticia, no es así, proponerte solo, salir adelante, y hacer lo que tú quieres porque tú lo decides, la verdad es que no va a pasar, entonces, quería pedirle yo al productor que a continuación de este mensaje pongan a todos los que dicen no, pero no te sientas mal, hombre, de haber sabido que de eso se trataba, güey, yo gastando miles y miles de pesos en medicamentos, psicólogos, psiquiatras y otras personas, ¿no? Así que, para quienes dicen eso, si ustedes no se sienten mal, qué bueno, me da mucho gusto por ustedes, pero habemos un grupo de privilegiados blancos de la del valle que nos sentimos muy mal, así que, este, pidan ayuda y cualquier cosa no lo hagan conmigo, a mí no se acerquen conmigo porque yo soy perro. Pero bueno, el capítulo de hoy es uno de los que uno duda a hacer siempre, digamos que es una de esas figuras mainstream que si la cagas tendrás 30 mil mensajes de odio diciéndote lo pendejo que eres. Pero como a nosotros no nos escuchan más que unos cuantos, a los que estamos muy agradecidos, por cierto, Baltasar, Kotae Chan, el productor y yo les decimos que no va a haberlo. Sin embargo, queremos hacerlo desde un punto de vista un poco distinto, más orientado en la inspiración del recorte y del remix. Por cierto, saludos a DJ Shark. En MP3 Así que en lugar de aburrirlos con la historia completa en 10 capítulos de la vida de este artista, les vamos a contar varios momentos de su vida que para nosotros determinaron su arte, su vida y su muerte. Pero antes de entrarle al tema les cuento que estoy escuchando el Like a Virgin de 1984 y el Ray of Light de 1998 de la señora Madonna mientras escribo estas palabras. Y si Madonna les hace sentido van a saber porque no les hace sentido ahora les va a hacer sentido después. Pero antes de entrarle al tema me gustaría recordarles que se inscriban a nuestro canal de YouTube Escuela Nacional de Clase Medieros y al Patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros. Ahí pueden aportar 3, 5, 10, 20 dólares lo que ustedes consideren necesario. También si quieren hacer donaciones directas lo pueden hacer vía WhatsApp mandándome fotos. ¡Llámete de grasa! También eso nos alimenta las patas que le gustan al productor y también si nos quieren donar tazas que no les sirvan lo podemos agregar a la colección de los crononautas. El día de hoy les voy a contar la historia o los pasajes de vida de uno de los pintores que consideramos que engañó a todos. Aquel que se escondió en tranzos infantiles y casi animales para mostrar lo hipócrita del mundo y del mundo del arte en específico. Ese que cuando ves sus cuadros dices yo podría hacer algo mejor pero no puedes dejar de verlo y ver las capas que te presentan y sobre todo no puedes dejar de reconocer que no lo hiciste tú entonces ya te chingaste. Desde luego me refiero al maestro Jean-Michel Basquiat un aplauso. Crononautas Jean-Michel Basquiat 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 Jan-Michel Basquiat nace en Brooklyn el 22 de diciembre de 1960 de madre puertorriqueña de nombre Matilda Andrades y de padre haitiano de nombre Gerard Basquiat Jean-Michel representa el nacimiento de la tercera ola de migrantes de Nueva York para que se den una idea Nueva York tiene distintas olas de migración reconocidas históricamente está la de los europeos a principios del siglo XIX y luego está la de los africanos que venían con estos europeos y sus familias y posteriormente la migración que se dio a partir de los propios habitantes de América Capítulo 1 La niñez del que nunca dejó de ser Contrario a lo que su arte y actitud mostraban Basquiat era un chico de clase media que tuvo acceso a esta disciplina al arte a la pintura desde muy pequeño Esto tira uno de los mitos más grandes sobre su niñez aunque problemática en otros sentidos los límites en realidad eran pocos y él vivió en un hogar que animaba y le permitía crecer su interés sobre el arte Su madre diseñadora gráfica de profesión con quien tuvo una relación muy cercana siempre lo empujó a que dibujara y aunque su posición social era bastante digna y bastante bien acomodada tampoco alcanzaba para tener una educación artística formal sobre todo imagínense el Nueva York de esa época donde la gente que era rica era muy rica y la gente que era muy pobre pues vivía en condiciones entonces la clase media todavía se estaba definiendo en estos barrios como Brooklyn o este o el mismo Harlem lo interesante de esto es que aunque no tenían una educación formal artística como tal Basquiat siempre trató de meterse a clases tutoriales cosas que le permitieran hacer esto mejor desgraciadamente para Basquiat no existía youtube en esa época entonces eso tenía que trabajar con lo que había esto lo orillaría a desarrollar un método de absorción a través de caminar navegar y aprender todo lo que podía en galerías museos en todos los lugares con donde se topaba incluso el arte callejero ver lo que la gente pintaba en las en las paredes también lo inspiraba mucho la obra que él mismo referiría como su mayor inspiración sería el Guernica de Pablo Picasso la obra una reflexión sobre la guerra civil española lo marcaría tanto por su calidad expresiva como por su mensaje político para quienes no han visto el Guernica en vivo no saben lo que se están perdiendo es un cuadro impresionante es casi tan grande como los kilos de verga que me vale no sé el pelo de Billie Eilish exacto es el tamaño del Guernica es equivalente a los metros de verga que me vale que Billie Eilish haya pintado el pelo de bueno es complicado saber que vio Basquiat en esta obra pero la posibilidad de contar una historia y de llevarla a un lienzo siempre lo intrigó y es algo que él reflejaría y llevaría toda su arte lo que es interesante de esta parte es que usualmente cuando pensamos en Basquiat pensamos en estas figuras o en estos cuadros que son casi una pieza y lo que él siempre intentó hacer era contar historias a través de estas piezas entonces aunque es una historia completamente deconstruida o sea está todo por todos lados si empiezas a encontrar el camino sobre todo a él le gustaba mucho mostrar las líneas del metro de la ciudad de Nueva York y entonces eso era usualmente la línea que te permitía entender la historia en el mundo o no igual y nada más estaba drogado y pintaba entonces para qué estás abriendo el p*** hocico animal valdría la pena contextualizarnos un poco la mayoría de los biógrafos de Basquiat señalan como un primer momento fundacional cuando fue atropellado en 1968 ese día su madre le regalaría el libro Grey's Anatomy no no la serie antes de que lo digas no lo estoy viendo no básicamente es un es el libro fundacional de anatomía y de cómo se va componiendo cada parte del cuerpo pero además lo que a él le gustaba y lo que a él le intrigaba realmente ese libro era cómo estaban ilustradas estas diferentes partes entonces es interesante porque justo su mamá empezó a notar en él esta cualidad de cómo empezar a ver la realidad en capas y para él el libro fue muy impresionante porque justo le permitió ver lo que implicaba el ser humano en cada una de sus diferentes componentes tanto su padre como su madre reconocerían que aunque este libro fue importante y fue lo que lo acompañó durante su estadía en el hospital mientras se recuperaba él ya estaba muy inmerso en la cultura popular sobre todo en los superhéroes las caricaturas y la música lo cual en realidad fue su primera inspiración entonces el primer gran mito que se derriba es que es a través de ese choque que empieza a dibujar o que empieza a desarrollarse eso no es cierto la realidad es que empezó desde mucho antes usaba todos los papeles que podía todas las cosas que encontraba para pintar y casi todo el tiempo estaba dibujando o rayoneando un caso similar dato crononeútico uno de los muchos que les voy a decir hoy es el de la pintora de origen español pero que vivió en México muchos años Remedios Bar que para entretenerse en los largos caminos de tren que tenía que hacer de su pueblo natal a otras ciudades se pasaba dibujando líneas y lo que el reto que ella se ponía era hacer la línea más recta posible y de hecho muchas de las líneas que ves en su obra son hechas a mano lo cual es bastante impresionante si conocen a Remedios Baro verán que esto es un hecho si no la conocen no me hagan caso denle fast forward a esta situación ahora bien algo que si se puede asegurar es que de las dificultades que él enfrentó es que la inestabilidad que empezó a generarse en su hogar sucedió a partir del divorcio de sus padres y sobre todo de la inestabilidad mental o de los problemas mentales que enfrentó su madre a los 13 años su madre fue internada en un hospital psiquiátrico lo cual lo obliga a vivir con su padre con quien tenía una relación una especie de mezcla entre resentimiento y como que quería llamar su atención por lo que le había hecho a su madre años después Gerard reconocería que le puso el cuerno tantas veces como le fue posible o lo que es lo mismo metió la verga donde lo dejaron en cuanto pudo basket salió corriendo de la casa específicamente a los 17 años y se dedicó a vagar por las calles en concreto se fue digamos al centro de la ciudad y empezó a andar en todos lados ahí dormía en casa de amigos en los parques y sobre todo era cuando estaba empezando a maquinar cómo le haría para conquistar la ciudad este sería el primer aprendizaje de la vida el apego a las cosas a las personas y en general a su modo de vida un poco clase mediero era una forma de control la belleza estaba en explorar sin mucho equipaje mucho bagaje y sobre todo teniendo los ojos bien abiertos es aquí donde nace Sam Sam no el cantante de Camila otra aclaración Sam S-A-M nada más para me gusta hacer esas aclaraciones ustedes saben que los quiero pero no quiero que se confunden capítulo 2 Sam como el final de la individualidad producida en NASA 1977 Basket se encuentra con un ex compañero de la escuela Albert Díaz ambos compartían el mismo gusto por el arte que bogala y comienzan a planear como empezar a desarrollarlo para darles una idea no chick flick sex and the city de como era Nueva York en esas épocas entre el 13 y el 14 de junio de ese mismo año hubo un apagón que dejó prácticamente toda la ciudad sin luz uno diría como latino y eso que chingados porque aquí con que llueva un poco con que haya un poco de aire con lo que sea ya estamos sin luz pero allá si fue realmente la gota que derramó el vaso y la razón de esto es porque la situación de la ciudad estaba extremadamente complicada para que se den una idea la gente salió a la calle por terror y por miedo a que los atacaran dentro de su propia casa y cuáles eran las razones aquí el productor va a meter a Rudy de otro rollo razón número uno el hijo de sam el asesino serial estaba aún libre y estaba cazando personas y era la época cuando son of sam estaba dando y mandando las cartas a los diferentes medios y a los policías entonces era uno de los momentos de mayor terror la crisis financiera en la que se encontraba el país tenía a muchas familias y a muchos jefes de familia desempleados lo cual hacía que la situación de robo y de sobre todo de saqueos en las tiendas fuera una posibilidad el encono racial todavía estaba muy muy presente y recuerden que Nueva York en esa época estaba dividido en barrios o en guetos que estaban poblados por diferentes en Brooklyn estaban los puertorriqueños con las personas afroamericanas en Harlem estaban las personas afroamericanas en el Bronx estaban las personas afroamericanas y en el resto estaban los blancos entonces esto era una parte muy importante también punto número cuatro las drogas estaban en su mayor apogeo y era la época donde todo tipo de drogas fluían por la ciudad podías ver este heroína crack todo lo que todo lo que se consumía en esa época y se sigue consumiendo ahora pero ahora lo hacen discretamente en sus casas por cierto si quieren ver un documento histórico de nivel o sea ni el instituto mora tiene ese tipo de documentos vean everybody hates Chris la mejor narración de cómo era Brooklyn Bed-Stuy y los barrios neoyorquinos en esta época nada más se los dejo y última razón pero probablemente la más complicada había un pinche calor hijo de su perra madre que obviamente pues apagó todos los sistemas de de congenemento entonces imagínense esta situación donde la gente estaba ya hasta la madre y buscaba cualquier razón para salir a la calle este es el Nueva York de Samo y entre Díaz y Basquiat harían cientos de cientos de pintas a lo largo de la ciudad y aquí el productor va a poner varias que le voy a mandar literalmente en mi guión tengo investigar algunas frases si las investigué pero prefiero que las no la verdad es que se me olvidó imbécil te crees muy gracioso pero qué significa Samo depende de quién le preguntes para Aldías era un movimiento social enfocado en despertar a los jóvenes y ayudar a la ciudad a reconstruirse y a reformularse para los opinionólogos y comunicadores un artista blanco tratando de llamar la atención para Basquiat eran las dos cosas obviamente menos el artista blanco porque ni él ni Aldías o menos Basquiat llevaba muchos años tratando de entender qué hacer con la fuerza creativa que lo habitaba la pintura convencional aunque algo sencillo para él no le funcionaba del todo de hecho le parecía hasta sosa desde pequeño le llamaba la atención la poca o nula presencia de personas de raza negra en el arte los grandes maestros los más influyentes todos blancos todos privilegiados y todos hombres muy pocas maestras mujeres esta falta de representación no sólo provenía en el arte o provenía del arte uno de sus héroes de niño era Hank Aaron considerando uno de los beisbolistas más importantes de la historia que había roto de muy joven la barrera racial en Estados Unidos Miles Davis había retomado la música y la había llevado a otros niveles dejando la apropiación de grupos como los Rolling Stones o los favoritos del productor los Beatles como ladrones aunque hay que poner este paréntesis en la situación Basquiat respetaba profundamente David Bowie esta falta de representación era para él uno de los motivos de por qué a pesar de llevar para ese entonces más de 100 años como personas libres los afroamericanos no eran respetados recordemos él tenía una visión muy particular de este tema se trataba de montarse en el neo-expresionismo pero hacerlo fuera del costumbrismo y esta idea de lo africano lo negro como solo una expresión cultural para darles un contexto imagínense que Basquiat se enfrentó a Diego Rivera Diego Rivera un gran maestro de la pintura mexicana pero costumbrista que mostraba a las personas trató de recuperar lo que él consideraba que era lo mexicano para tratar de construir una narrativa sobre lo que implicaba ser mexicano Basquiat llega enfrente de esta idea de lo que resultaba ser negro o afroamericano en Estados Unidos en esa época y trata de romper con ese costumbrismo que sobre todo estaba basado en la idea esta idea idílica que platicamos en el capítulo 2 de Crononautas de Robert Johnson del maestro Robert Johnson que era este los afroamericanos en este idílico Tennessee Nashville precioso donde la gente oía música y eran esclavos trabajaban 14 16 horas y el poco tiempo que les quedaba le dedicaban a la música eso es verdad eso es verdad eso es verdad entonces él se enfrenta a esta idea y justo es este concepto de negritud la desigualdad social y el impulso por cambiar esta cosa lo que lo llevarían a comenzar Samo con Aldías pero también serían los motivos por los que él terminaría abandonando un poco en la tradición de los grandes dúos de la historia como Paul McCartney y John Lennon Basquiat sentía que el fundamentalismo de Aldías lo estaba limitando la música y su banda ya no eran suficientes porque además han de saber que el buen Basquiat tocaba el clarinete como calamardo no tan bien como calamardo pero como calamardo confía en mí calamardo y él necesitaba empezar a tomar control de esta fuerza creativa que lo empezaba ya a empujar a hacer muchas cosas después de varias discusiones con Ald decide abandonar Samo y dedicarse por completo a crear sus propias pinturas su objetivo era por igual noble que productivo iría por las ventas pero también en poner el nombre de los artistos afroamericanos en un lugar respetable años después una de sus pinturas sería subastada en 110 millones de dólares en la firma Sotteris por cierto el día de ayer o antier otra de sus pinturas se vendió por 93.6 millones de dólares esperemos que estén disfrutando mucho este crononautas les recordemos que nos pueden seguir en instagram como arroba en guión bajo clase medieros y arroba los crononautas podcast podcast vamos a ver que chingados nos prepararon nuestros patrocinadores el productor y kotaechan regresamos a este crononautas 9 un aplauso intermedio clase mediero hola soy ternera junior productor y editor de la escuela nacional de clase medieros y quiero aprovechar este espacio para agradecer a los patron que nos han estado apoyado de manera constante en especial a los de este mes de mayo quienes son set pérez josé luis hernández erica sariñana una donadora anónima pato jimena vera y luis marines de nuevo gracias por su apoyo esto nos inspira a seguir adelante continúen disfrutando del programa adiós clase medieros presenta datos curiosos con kotae chan hola amiguitos sabían que actualmente hay pocos países donde no se pueda conseguir una coca cola anteriormente había países donde estaba prohibida esta bebida por ejemplo en cuba y corea del norte donde solo la podías conseguir por medio del contrabando en cuba la coca cola tuvo que salir del país después de la revolución y en corea del norte estuvo prohibida hasta que en 2000 se iniciaron formalmente las relaciones comerciales entre la compañía y este país pero ¿cuál es la situación actual de México? casa típica mexicana jajajaja me dan pena esos países tercermundistas socialistas que no pueden comprar lo que quieren no tienen libertad jajajaja damos las gracias a las grandes empresas porque no solo nos dan trabajo sino también nos traen estas deliciosas bebidas que como sabemos que nos hacen daño pero que tanto es tantito jajajajaja no me bueno coma diabético actualmente México atraviesa una crisis de sequía por escasez de agua se acusan empresas como FEMSA Danone y Pépsico del desabasto de agua para las poblaciones la pérdida de glaciers volcánicos y el acaparamiento de mantos acuíferos hay diversas investigaciones que dejan ver la corrupción que hay en las concesiones que los gobiernos locales y federales hacen a estas compañías de igual manera se sabe que las bebidas azucaradas producen adicción esto sumado a la creación de un mercado para pobres dejan pocas opciones de consumo a la gente fuera de estos productos pese a todo la coca cola y otras bebidas siguen siendo íconos este es un crono rubet la noche que la música murió el 3 de febrero de 1959 richie valence big bopper y body holly salieron del surf ballroom tomaron una avioneta bonanza de mason city a murhead y nunca llegaron por condiciones climatológicas y falta de pericia en el piloto este cayó en una granja en Iowa nadie sobrevivió pero algo que probablemente no sabían crononautas es que body holly decidió rentar el avión cuando se descompuso la calefacción en el camión en el que habían viajado toda la gira también big bopper convenció a wylon jennings para que le cambiara el lugar porque tenía gripe y este renuentemente aceptó cuando se iba de broma jennings le dijo ojalá tu avión se estrelle richie valence ganó un volado y fue así ganaba algo pero lo más interesante es que antes de subir el productor joe mick trató de comunicarse con body holly y este no le quiso contestar aparentemente él le quería advertir lo que estaba por pasar y es así como los inocentes 50 murieron yo fui baltasar y esto fue un crononaut pasen buena semana antes de este dato ustedes saben quién es este personaje ya vas a empezar con el examen según yo es el el betoven no es el betoven efectivamente bueno algo que es bien interesante de betoven es que antes de componer le gustaba meter la cabeza en un cubo de hielo mi pregunta es señores ustedes alguna vez han metido su cabeza en un cubo de hielo me enchilé la reata porque estaba desvenando chiles iba a preparar chiles relleno y me enchilé güey dentro de de las remedios que pasamos para para desenchilarme estuvo un vaso con hielo estaba un vaso con leche estaba que me untara crema al pura y ya yo quise meter ahí la de una mamada no 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 pero no pegó güey lo que sí me lo quitó fue la crema al pura güey subete la cámara estás enseñando mucha pierna pues me casé contigo para mí no para qué estás enseñando fin del intermedio capítulo 3 el dinero no era la apreciación del arte es un acto bastante curioso a primera vista las obras de Basquiat parecerían más garabatos y rayones sin sentido que otras cosas otra concepción bastante errada sobre su trabajo sería que viene de su incapacidad de dibujar es por eso que es un es momento de un dato crononáutico muchas personas creen que Warhol fue el que le dio a Basquiat un poco la forma o el el orden que necesitaba la realidad es que fue todo lo contrario cuando organizaron su exposición en conjunto que después sería duramente criticada Warhol contaría la siguiente experiencia él me obligó a dejar de usar un proyector para hacer las figuras yo dejaba una pieza terminada y cuando regresaba encontraba todo lo que había hecho pintado encima nunca trabajamos al mismo tiempo el logo y luego lo despejaba y luego intentaba ayudarlo a trabajar más y luego trabajaba más en ello intentaba hacer al menos dos cosas porque él le gusta hacer un golpe y luego me haría hacer todo el trabajo después ¿Tienes reglas que no pudiera pintar su cosas? No 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 tanto su experiencia de trabajo como el recibimiento que tuvo la exposición dejaría ambos alejados hasta la muerte de Warhol pero ahora llegaremos a eso este ejemplo es muy bueno para ver cómo Basquiat creía en la digamos este expresionismo llamémoslo de esa manera honesto directo que más bien propulsaba o daba daba pie a que la gente pudiera realmente expresar lo que sentía más allá de hacerlo de manera correcta cuidadoso y Warhol por el otro lado era muy cuidadoso de esta forma también porque vendía sus cosas volviendo a su obra usualmente considerada como bastante simplista es en realidad un enorme conjunto de símbolos sugerencias y tributos la famosa corona además de ser un elemento crítico hacia la ausencia de figuras nobles de raza negra era en sí mismo el tridente que lo inspiraba los atletas la música y los escritores de hecho intencionalmente rayaba todo lo que escribía porque sabía que de esa forma sería capaz de entregar un mensaje mucho más claro y era una forma también de resaltar en un canvas donde había tanto caos rayar sobre encima de un nombre o encima de alguna frase le permitiría a la persona que estaba viendo tomar como conciencia de lo que estaba leyendo los esqueletos según algunos analistas tienen que ver directamente con el accidente que vivió de niño pero se sabe que además de esto implicaba desnudar al humano hasta su estado más primario donde las diferencias son imperceptibles al ojo no entrenado tal vez por eso es que Grey's Anatomy otra vez el libro en la serie le parecía tan interesante también hay varias referencias a su origen haitiano a través de ropajes y báculos propios de las culturas nativas de esta región la presencia de estos símbolos debe entenderse como un proceso de identificación reconocer el origen y plasmarlo era algo que para ese entonces era imposible en el arte sobre todo en el arte afroamericano pensemos que hasta 1981 donde Básqueda logra comenzar a hacerse de un nombre en el arte en esa época artistas, pintores y músicos de todas partes del mundo viajaban a Estados Unidos con el único objetivo de hacerla esto implicaba que necesitaba crear una identidad propia un personaje que tal como Samo asumiera y resumiera su origen sobre su proceso había que recuperar lo que Susan Maluk su pareja en sus últimos años dijo sobre él tenía toda la casa pintada trabajaba toda la noche y dormía todo el día a veces desaparecía por días y regresaba y comenzaba todo de nuevo para Básqueda todo era un lienzo recogía de la basura puertas tablas telas y las utilizaba como base usaba todo tipo de pinturas y colores crayones aerosol gises cualquier cosa igualmente trabajaba con la música a todo volumen y la televisión prendida no paraba nunca se atrevió a decir que estaba intentando callar con todo ese ruido y con todo ese empuje la primera compradora de una de sus obras fue la maestra Debbie Harry de Blondie las reseñas en periódicos y revistas especializados le comenzaron a ser un nombre propio cuando se dio cuenta la dueña de una galería de nombre Anina Nosei le cedería su sótano y le proveería de pinturas eso lo haría cuestionarse aún más su posición dentro del medio porque para él era una especie de esclavitud llegaría a decir que lo tenían ahí en contra de su voluntad y hay una entrevista la pueden encontrar en youtube donde sale Básqueda no se atreve a decir que está encerrado pero dice si yo fuera blanco dirían que soy artista residente pero como soy negro dicen que es mi estudio ¿no? ¿con la historia de que siempre has sido locked en el baño en order de pintar? oh eso es solo tiene un enero ¿sabes? no estaba locked en cualquier lugar quiero decir si yo fuera blanco ellos decían artista en residence y siempre tuvo esta sensación de que la gente estaba tratando de tomar ventaja de él pero a él no le importaba tanto porque sentía que en el fondo estaba logrando su convencido que era vender y generar tanta obra como fuera posible el dinero le llovía por todos lados viajaría a Europa y de regreso vendería piezas en miles de dólares esto solo confirmaría su visión sobre el mundo del arte para él solo eran tipos hambrientos que buscaban más sin embargo esto no cambió su estatus social aún era seguido en las tiendas cuando entraba a comprar algo en los aeropuertos era detenido por horas porque nadie podía creer que una persona con rastas o con dreads pudiera viajar en primera clase y tampoco podía conseguir un taxi en la noche saliendo de sus propias exposiciones el Nueva York tan idealizado del que se habla en realidad era el choque de dos fuerzas quienes querían mantener las cosas como estaban y quienes veían que la ciudad podría convertirse en un gran centro comercial por cierto adivinen quién ganó el llamado libre mercado el capitalismo tristemente Basquiat supo lo que más temía enterarse el dinero no cambia el mundo solo te absorbe capítulo 4 el hombre galopando a la muerte Basquiat mantuvo pocos apegos en su vida su madre con la que siempre se mantuvo en contacto sus parejas Keith Haring y Andy War sobre sus relaciones románticas se habla mucho pero él dijo poco nunca tuvo una musa como tal o no no se puede encontrar una musa como tal y siempre fue distante y poco claro con sus intenciones su última pareja Suzanne lo acompañó hasta sus últimos días sobre Keith Haring por el otro lado se presentaba y lo veía como un espejo alguien que buscaba lo mismo que él y con quien se podía reflejar aunque no le tocó verlo morir porque Haring murió en 1990 vio como el mundo de arte lo absorbió y luego lo escupió y sobre todo vio como cuando Haring hace público que tiene VIH también el mismo mundo del arte como que toma una distancia para él lo que le estaba pasando a Haring era lo que a él le pasaría y le daba un chingo de miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo sobre la relación entre ambos pintores Warhol y y Basquiat se habla mucho ese momento fundamental cuando Basquiat le vende unas postales es considerado como el gran despegue de su carrera la realidad es que no fue así aunque dicho momento sucedió y Basquiat si le vendió varias de estas postales a Warhol fue hasta que una dealer los juntó que ellos empezaron a desarrollar una relación de hecho ese mismo día Warhol regresó a su estudio y pintó el cuadro que se llama literalmente dos cabezas donde salen él y Warhol entonces ahí es donde empezaría esta relación digamos un tanto platónica un tanto fraterna un tanto paterna lo interesante de todo este asunto es que ambos tenían su propia agenda por un lado Warhol ya sabía de Basquiat ya se había enterado y reconocía en él el siguiente heredero del arte basquiat por el otro lado veía conexiones y canales para vender mejor su obra dinero 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 que fue lo que realmente encontraron una relación padre e hijo que los llevaría a compartir muchas cosas Warhol era el único que podía lograr que Basquiat le bajara al consumo de las drogas y a la peda y al desmadre igualmente era a través de él que recibía consejos y apoyo por su cuenta Basquiat retaba al viejo Warhol recuerden que este Warhol de 1980 y tantos ya era un Warhol desgastado era un Warhol muy comercial y sobre todo era un Warhol que ya no tenía el mismo impacto que tenía antes era una especie como de cacique en Nueva York que se dedicaba a mover y a vender obra pero lo interesante de esto es que cuando llega Basquiat Basquiat le mete este empuje y empieza a ayudarlo a retomar su amor aunque la exposición que montaron en conjunto fue un fracaso brutal para la crítica es un gran ejemplo de cómo se relacionaba un padre preocupado y aprensivo y un hijo con la cabeza en otro lado que sólo sabía rematar el trabajo de su padre al morir Warhol Basquiat recordó por qué no debía de mantener apegos y por qué era tan importante mantener la distancia con respecto a las personas su consumo de heroína y otras drogas creció tanto que quienes lo visitaron en aquella época recordaron que ya no se podía comunicar con él incluso cuando viajó a Amawi la idea de la muerte y la persecución de esta no lo dejaría y aquí es bien interesante este viaje a Amawi es una cosa de las que pocas veces se habla pero lo que sucedió con Basquiat es que sentía que la ciudad de Nueva York ya lo estaba drenando que la tensión y la forma en la que la gente se dirigía a él lo estaba drenando se decide ir a Amawi que es una de las islas que está en Hawái y ahí a pesar de que encontró un poco de calma siempre sintió que otra vez ya se le dejaba venir la huesuda escribiría en marzo del 88 hombre muere hombre muere hombre muere hombre muere a los 27 años en agosto de ese mismo periodo muere de una sobredosis de heroína Basquiat en realidad nunca supo cómo tratar las pérdidas espero les haya gustado este acercamiento un poco inusual a la vida de Basquiat yo sé que hay muchos detalles por ahí que pueden estar volando si esperaban que les contara sobre su romance con Madonna igual y un crono nugget igual y no lo sé la realidad es ajá un contenido para Patreon les puedo contar el chisme de Madonna la realidad es que la relación Madonna Basquiat fue tan honesta como la relación Ben Affleck y Jennifer López entonces puede que si hubiera vivido más hubieran regresado no es cierto este me gustaría recomendarles esta semana este este libro pero antes de recomendárselo cerrar este capítulo justo diciéndoles esto la vida y la forma en la que vivió Basquiat fue como diría el productor una cadena de sucesos que para nosotros que vivimos una vida bastante normal podría parecer muy trágica pero probablemente era lo que necesitaba vivir y lo que podía hacer hay que independientemente de si te gusta su obra o no o si lo consideras trazos de niño berrinchudo o no la realidad es que Basquiat comunica y muestra una realidad que todavía es bastante constante y sonante en Estados Unidos que es la discriminación la desigualdad y sobre todo la falta de una identidad que realmente arrope a las personas que pertenecen a los grupos este a los grupos más vulnerables y hablando de grupos vulnerables les voy a presentar este libro que es Héroes del Blues el Jazz y el Country de Robert Crump Robert Crump es un este se los voy a poner aquí un momentito para que lo vean Robert Crump es un ilustrador que se dedicó durante muchos años a hacer un cómic que se llama American Splendor ya vamos a platicar también de Robert Crump eventualmente en este en este programa pero lo que es interesante de este libro es que Robert Crump como un gran aficionado de la música sobre todo de la música nativa americana se dedica a digamos separar y encontrar a los diferentes actores influyentes dentro de cada uno de los estilos sobre todo del blues del jazz y del country y les impresionaría ver la cantidad de segregación que hay en esta selección y lo interesante del libro es justo eso es un libro que muestra como cada grupo tomó su propia interpretación de lo que tenía que hacer y se lo llevó a su propia digamos tribuna y lo que hizo y lo que la relevancia que tienen músicos como Ray Charles como Johnny Cash y otros Elvis Presley mismo tendría que ver con unificar y generar un estilo que permitiera que la música fuera música y no una señal de de un statement político por cierto evidentemente además de de ser bastante segregado es bastante interesante ver que hay muchísimos actores en este libro que nadie conoce y que están perdidos y que eventualmente los someteré a contarles una muy bonita historia de ellos bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo número 9 les recuerdo que nos pueden encontrar en youtube como escuela nacional de clase medieros suscríbanse perros este igualmente en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros ahí nos pueden apoyar dejando una donación una propina y bueno nada más decirles que los queremos mucho tengan una muy buena semana y pasenla bien crononautas crononautas chau 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 chau